...un cambio importante, ¿no? Por ejemplo, el ingreso a la universidad... ¿Cómo engancha los temas? Es muy buena conductora. Es muy buena. Aparte de Diva, es muy buena conductora. Son años. Bueno, no, el desafío, la incertidumbre, los miedos, cuando uno ingresa al ámbito universitario por primera vez, y si encima lo da en este momento que estamos viviendo... Es como un ciclón para la vida del estudiante. Y si le toca a Leo Aver, ¿cómo? Esa tropical. Entonces le da todo lo negativo a la universidad y de estudiante, y usted no es para acá, ni le digo. Y bueno, y sacamos un diputado, decirlo. Sacaste el periódico para la política. Se dedicó a la política, Leo. Vean, no, a veces, bueno, todos esos miedos, la incertidumbre, y además, obviamente, en el medio de una emergencia sanitaria, donde esto se retrasó y algunos cursos son a distancia, y ver, bueno, cómo uno se va adaptando a esta nueva normalidad. Para aliviar toda esa carga está el programa de respaldo de aprendizaje, progresa, de la Universidad de la República, que refuerza la línea, esto ya funciona, pero refuerza ahora con una tutoría entre pares. Y vamos a hablar con la coordinadora del programa este de la UDELAR, con Carina Santibiago. Buenos días, Carina. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bien, bienvenida. Carina. ¿Qué tal? Contanos cómo se está realizando este programa de respaldo de aprendizaje, bueno, y además, cómo están reaccionando también los estudiantes. Bárbaro. Mirá, la Universidad saca una serie de iniciativas frente al tema del COVID y la situación de crisis sanitaria. Entre ellas, a través del Prorectorado de Enseñanza, Progresa lanza una estrategia que incluye diversas cosas. Dentro de ellas, la línea de tutorías entre pares a través de una campaña Stone. Nosotros comenzamos las tutorías entre pares en el año 2007, que justamente arranca de la misma manera que ahora. Estudiantes avanzados que apoyaban a estudiantes nóveles en lo que era el ingreso a la universidad con todo esto que ustedes mencionaban que genera incertidumbre, miedo, enfrentarse a lo desconocido y demás. Posteriormente, las tutorías se van diversificando y van trabajando sobre distintas problemáticas, con estudiantes que provienen del interior, con estudiantes de discapacidad, con estudiantes privados de libertad, tutorías de lectura y escritura académica. En fin, como que intentan abarcar a mayor cantidad de estudiantes en sus problemáticas específicas. Cuando sucede este tema de la pandemia, volvemos al origen y lanzamos la campaña Estoy, que está destinada a estudiantes avanzados que apoyen a los estudiantes ingresantes en todo lo que tiene que ver con el pasaje a la modalidad de la enseñanza online, la inscripción a la plataforma EVA, la organización de estudios, trámites administrativos y demás. ¿Por qué las vedelías se vieron desbordadas en algún momento en el marco de la emergencia? No te escuché. Que si las vedelías se vieron desbordadas con estos temas, que son como las oficinas, por decirlo de alguna manera, que atienden a los estudiantes en estos temas. Sí, digamos que todas las estructuras se ven desbordadas en este momento, pero lo que pasa es que la generación de ingresos, digamos, si siempre el ingreso es difícil, imaginate, en una situación en donde vos no tenés, no conocés a nadie, no tenés a quién recurrir, o sea, no tenés una referencia, porque el estudiante que ya hace un par de años que está, de última tiene un grupo de estudio, un compañero, un profesor, a quien poder acudir. En este caso, como que no. Entonces, lo que se hizo fue estos cursos, los cursos de tutorías en el año 2015, se creditizan. O sea, el estudiante que pasa por este curso se le dan créditos en el entendido de que la tutoría no es un apoyo solo para el estudiante tutorado, sino también para el tutor, porque no hay mejor manera de enseñar que haciendo, de aprender, que enseñando a otros a hacerlo. Entonces, ahí se le dan cuatro créditos por participar de este curso. Participan aproximadamente mil estudiantes anuales en el curso, y lo que se hace ahora es redireccionarlos al apoyo a la generación de ingresos. A su vez, se hace una convocatoria abierta a estudiantes universitarios, y en menos de un mes tenemos 600 estudiantes que se inscriben para apoyar a la generación ingresante, con una cobertura de alrededor de 5.000 estudiantes de la generación 2020. Claro. Eso como... Sí, como dato. Exacto. Karina, quería consultarte si hay algún estimativo de cómo la pandemia puede impactar en la deserción estudiantil universitaria, sobre todo en la generación 2020. Bueno, por eso, te decía, es la generación que siempre, no solo en Uruguay, sino en el mundo, es la generación que tiene mayor alto índice de vinculación. Sí, claro, pero si se agravó en el marco de la pandemia. Bueno, todavía no estamos en condiciones de saberlo, estamos intentando tomar todas las medidas para minimizar este impacto. O sea, en general, hay una desvinculación importante en el primer año, pero todavía no tenemos números de... Lo sabremos recién pasado el primer semestre. Lo que se intenta es fortalecer a través, bueno, como te decía, en la campaña Esta Estoy, con estos tutores, otras líneas del programa, como por ejemplo los espacios de consulta y orientación, que son espacios individualizados, donde los estudiantes pueden transmitir todas sus dudas, ver las reválidas, si quieren cambiarse de carrera, qué les conviene más que usar, se transforman en espacios de consulta virtuales, se refuerzan los grupos terapéuticos para estudiantes del interior, en el entendido que es una población que, y en este momento en particular, tiene una vulnerabilidad mayor, porque muchos de ellos vienen a vivir en hogares estudiantiles, los hogares cerraron, tienen que volver a su lugar de origen, otros habían adquirido apartamentos con compañeros, con familiares, que sucede la misma situación, entonces se fortalecen los grupos terapéuticos para estudiantes del interior, se fortalece el dispositivo para trabajar con estudiantes condicionales, que se inscribe con una materia previa, que arrastran de secundaria. ¿Cómo? No, que esa materia la arrastran del liceo. Ahí va, con esa materia que arrastran del liceo, se organiza un minisitio que intenta como trabajar el tema de la motivación, pasar tips para la organización del estudio, para estrategias de oratorio, o sea, como para ir llevándola más. Se busca no solo que el tutor se comunique con su tutorado, sino crear grupos de tutorados que puedan generarse grupos de estudios y demás. Y bueno, y finalmente, lo último que se lanza y que empieza a funcionar estos días, es que bueno, todo esto de la crisis sanitaria provoca lo que se viene hablando permanentemente, sentimientos como negativos, soledad, depresión, ansiedad, desmotivación. Y bueno, para eso intentamos dar respuesta a la creación a través de un espacio de contención psicológica, donde psicólogos van a trabajar con los estudiantes de la generación 2020, toda esta cuestión, intentando transformar todos estos sentimientos negativos, esta desmotivación, de una forma de resolverlo de tal manera que incida en continuar la trayectoria educativa, en continuar este proyecto educativo, al cual tantas expectativas se le ponen, y que también genera tanta frustración que se vea interrumpido apenas comienza el salario. Entonces, crean estos espacios donde se va a trabajar con todos estos estudiantes. Bien, Karina Santibiago, muchísimas gracias. Me gustaría decir una cosa más, porque se recortó todo lo negativo y me parece que está bueno destacar que así como pasa todo esto que nos atraviesa a todos, no solo a los estudiantes, sino solo a la generación de ingresos, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el miedo, el estar deprimido, aislado, también ha favorecido cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, con un empuje de la solidaridad, de la solidaridad entre los estudiantes entre sí, que están atentos, están participativos, buscan formas de organizarse para ayudarse entre ellos. O sea, hay múltiples iniciativas y todo esto ha mostrado que, bueno, como muchas veces se dice, los jóvenes no participan, ha mostrado que hay una inquietud y una necesidad de ayudar y ayudarse en lo que es su inserción en la universidad y nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias. A las órdenes. A las órdenes. Chau, chau. Chau. Igualmente. Bueno, hoy tenemos que hacer una tanda. Al regreso.